Dale like, comparte y la campanita ¿Qué se graban? ¿Ah? ¿Qué se graban cuando podés? ¿Acéptame el TV? ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando Darnos que vamos a toda la noche a mínimo grabar para... ¿Cómo lo hicimos? Para recordar Para recordar Bien, acá andamos robando unos giles Sí, se sublevaron los giles Ayer comieron de perro y te iban a comer de gato ¿Y ahora no son estos los buenos? No, porque en el servidor estamos los dos Nos quedamos dormiendo toda la noche Sí, pero ¿te imaginas? ¿No son estos buenos? ¿Van a comer igual? Igual van a comer Nosotros vamos a comer un día Vamos a comer armas Sí Dejaron la... Ah, pero se puede subir por acá, ok La escalerita Pensé que no la había enseñado ¿Listo? ¿Ponerla a C4 o...? No, revienta tú nada Mira, un buen lugar para ponerla a C4 sería acá Justo en el medio Ponerla a C4 ahí Claro ¿Estás listo? Sí... Sí... De pana Se viene Bien Ay, me quere las patas, we... Me quere las patas Oye, ¿cómo vamos a salir ahora, weonado? Oye, pero a weonado tienen... Tienen lockers ¿Se revientan? Sí, se revientan ¿Se revientan? Sí, se revientan Mira, aquí tienen extraje ¿Qué tienen? Oh, tengo cualquier wea acá, hermano Espérate, espérate, espérate A ver Ah, pero es que hay una que están atrás de la pared Acá... ¿Podrías poner otra, weon? No, 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 espérate, espérate Me voy a calmado, calmado Me voy a hacer scrap Me dice pico la... Hum, tranqui Pata A ver, ¿qué más tenemos? Ranger Ya esto sirve ¿Ya esto lo revienta, weonado? Eh... Esperamos un momento Mira, acá tenemos otra blood truck, weonado Bueno, esto no va a servir caleta, va a seguir reidiendo, güey, ¿eh? Revienta y no, así. Revienta y no. Ya, revienta. Oh, tiene una batería. ¿Ven? Creo que ahí tienen que venir dos. ¿Tenía inventario vacío? Tengo de darte espacio, sí. Pon otra, pon otra, pon otra. Tenemos... Ahora tenemos... Diving Tank. Bien. Oh, mochilas, mochilas de estas. De las mejores, güey. ¿Estas son mejores? Sí, pues estas mochilas son las militares, mira, póntelas. Ah, listo. Mira el agua. Y acá deben tener más cosas. Ojo. Un momento, espérate. Eeeh... ¿Dónde? ¿Necesito? ¿Ahí? Activo. Ya, pero ya, pon ahí no más. Che, tu madre, van a caer todas las aguas para abajo. Pon otra, pon otra, pon otra. Ahí no te quebráis las patas. Ah, con esto de tu madre. ¿Todo lo que habrá activado? Mira, espera, 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 espera. Recoge, recoge, mira, mira. ¿Cuántas te quedan? Que a una nomás, güey. Que a una. ¿No tenemos más granada? No, y estos se rompen con dos. Ya. Esa ya le pusimos una. Revienta. Mejor sácala y me voy al home. A sacar una granada de allá. Ya. O si no, anda a buscarla y trata de pillarte dos granadas y yo voy a ver qué hay aquí, güey. Ya, espérame. ¿Ya? Pero esa guarda era mejor que rentemos harto que rentemos uno solo, güey. Verdad. Ayer nos estaban puteando. Pese a hacer un spawn kill. Igual nos llevamos estas cositas de suya. Nosotros con puro kit, ITP, lo hicimos. Voy a ir a recoger la otra alice pack pa'l Jeremy, güey. Sí. A trampil la, güey. Pero... No, de ahí es pa' la casa, güey. No, no, no. Ya bien. Puta, me rampí las patas de nuevo, güey. ¿Te rampiste las patas? Aquí tienen antibióticos. Tienen dos. Supresor. ¿Esto? Ah, una mira. No, no sirve. Aún no he encontrado ninguna granada. Me falta revisar en los miradores y ahí siempre fue... Eso sí. Lo a romper las camas con cheto mare. Sí, rompele todas esas camas, güey. Lo dejamos en pelota nomás lo bueno. No tengo granada, pero tengo de la... De la dinamita. El raw explosive. No, pero necesitamos granada, güey. Necesitamos granada, güey. Raw explosive y granada, güey. Ah, ¿tení mi granada? No, pero necesitamos las dos cosas. No, raw explosive tenemos, güey. Ya. Ahora... 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 Ahora vi que tenemos granada porque me están saliendo puro raw explosive. Ahora que tenemos, güey. Sí, sí, que tenemos granada. Van a salir pura... Granada, sí. Cinco eran un puro raw. Esto cuando van a decir... ¿Qué güey, hermano? ¿Qué pasó acá? ¿Te pillaron hasta los cofres de abajo de la casa? Claro, yo no sabía que ni siquiera ahí había un cofre, eh. ¿Qué tan poco? Oye, ¿qué pasó acá? Dije, ¿por qué tan pocas cosas, po? ¿Por qué tan pocas cosas? Ahí deben tener todo lo rico. Rico, rico. Rico, lino. Ahí vamos... ...a desayunarnos con lo que va a ver ahí abajo. Con apuro que sí, güey. Si no son estos güeyes y conectan los otros güeyes que durmieron más temprano, cagamos, ¿o? Pero tiene un arma... ...a mano, po. Acá encontré igual aire. Me encontré un poco de güeyes, po. Ya. ¿Y granada, nada? No. Estoy revisando, pero espérate. Qué grande igual la hace. Pistola de clavo... No... Pero voy a tener que ir a... ...a la... ...a la base, o sea, a la... No, 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 tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo... Acá tengo dos de güeyes, po. No. Ah, ya. ¿Y tenéis rabo de explosión? Sí. Bueno, tengo granada, güey. No, pero con... ...con el rabo de explosión... ...necesitamos... ...a ver, te digo. Necesitamos dos rabo de explosión. Ah, pero... ...pero tengo... ...blowtorch, güey. ¿Le querís tener unos rabo de explosión allá abajo? O si no, vaya a la casa y tenemos unos rabo de explosión. Rabo de explosión y... ...blowtorch, si no me equivoco sirven para romper. Rabo de explosión. Para traerle un rabo de explosión. Espérate. ¿Estás seguro? Acá tengo una grana. No, mejor esperemos la C4 más... ...más seguro. Ya, ya, ya. Tírate, güey. ¿Con una sola? Ah, sí, para romper ya. Bien. Sí, pues, güey. Ah... ...pero va, no necesito rabo de explosión, güey. Pero tengo, güey. ¿Cuántos? Muchos. Ya, mira. Tengo eso. Tengo eso. No recogí la grana. ¿De cuándo? Ah, no. Güire, güey. Estoy muy dormido, güey. No creo que estoy mal tampoco. No, no, tranqui, tranqui. ¿Cuándo está la... ...la lapa? Ya conchetumare. ¿Qué viene? Ya conchetumare, percausado, eh. Ahora están esas, güeyas, oye. Oye, percausita de dejarlo acá. Mira, acá, güey. Acá. ¿En dónde, eh? Acá arribita, po. Acá arribita. Y nos llevamos gran parte. Y de ahí creo que podemos sacar más. Si no, le tiramos unos rabos... ...wea. Justo ahí en la esquinita. Ya. Se viene el loot perfecto. A ver... ...dónde está el detonador acá. Va, alejate un poco, güey. Yo soy duro, güey. Esto va a explotar el causado, eh. Esto va a explotar el huevo, ¿no, eh? Esto va a explotar el huevo, ¿no, eh? Esto va a... ...reaparecer. Ahí. Ya. Aléjate. Eh... Mira, 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 mira. Cómo vuelan las cosas. Cómo vuelan, cómo vuelan, cómo vuelan. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, 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 ay. Mira. Tienes más... Tienes más granada, güey. Ya, rentémosle. Todo. Ya, fue, güey. Es tu culo fuerte. Mira. Mira lo que tengo acá. ¿Qué? Una bestia. Una bestia. Ya, mira. Agarra todo lo que puedas y han de dejarlo. No tengo. No tengo spawn en la casa. Agarra tú. Espérate. Ah, sí. Porque si no van a explotar todas las otras, güey. Sí. Eh, espérate. Acá tenemos dos mochilas. ¿No tenís para hacerte una cama? Me dejaba una cama y yo acabo. Espérate. Me dejaba una cama y yo. Un momento. Me dejaba una cama y yo. Un momento. Me dejaba una cama y yo. Me dejaba una cama y yo. Cabrón. Ya, calmo. Eh, voy a... Oye, vos saca. Toma. Vos ponte esto la mano. No, 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 no. Desaparecí, Julio. Bajaré esto acá. Bajaré esto acá. Voy a aprovechar a craftear acá, güey. Dale, vaya nomás. ¿Te llevaste toda la granada? Acá yo tengo una. No, sí tengo, tengo, tengo. Dale. ¿Dónde tengo las lapas, Juan? ¿Dónde...? ¿Qué me falta para las lapas? Creo que me falta... Wires, sí. Wires. No, pero acá tengo... Yo te voy a hacer como 3 de Wires. Puta, weón, pescavosa. Acá, acá... Acá hago Wires. Mierda está armado. Ay, Virchia. Esto no me interesa. Este es el vehículo de batería. Tampoco me interesa la... ¿Qué es el canten? ¿Es como una cantimplora? Chao, bueno. Hice algo mejor. Después le vengo a raider de nuevo y me lo llevo. Tampoco me interesa una batería de auto. Ya. ¿Cómo se hacía el Wires? Con Blood Torch y Metal Bar. Ah, necesito Metal Bar, Juan. ¿Acá tengo harta crap? Si no le hacemos crap sus cagas de arma. No la chetas, hijo. No. Y fíjate bien que... Mira, acá tenemos un compás. Y después acuerda que tenemos que dejarle un mensajito, po. ¿No? Verdad, man. ¿Por qué? Porque no... Porque no estaban viendo el stream. Y me dijeron... ¡Ay, mira! Todavía ya se fueron, ya. Acá había rabo explosivo, ¿cierto? ¿En la casa? Sí. Sí. Hay cualquier rabo explosivo. Bueno, acá ahí. Todavía no sirve... Todo esto después... ¿Qué es un Stally Willy automóvil ahí? No sé, pero me voy a armar un par... ¡Sally Willy! ¡Sally, Willy! ¡Sally, Willy, Willy! Sí. Para robar. ¿Viste? ¡Ah! ¿Tienen un güey para robar auto? Sí. ¿Qué? ¿Y le rodeamos una mafia, güey? ¿Qué? Parece, güey. Bueno, ahora hay que arrancar de este güey de servidor. No van a buscar por todos lados. Son ratas, güey. Las hacemos crap todas las güey y nos vamos del server. ¡Jajaja! Una güey de rata, po, güey. Deja de hacer el crap, güey. Pero si yo entré ayer a jugar esto, co. Si yo entré ayer a jugar esto, co. Este me metí a los servidores para puro matar, ¿no? Los servidores con kit. Chetado. Me metí ahí nomás. Me hace más crap toda la güey y nos vamos. Chao. Un video. Un duro. Oye, tráeme ahí mi cama. ¿Cuál era tu cama? La que está sola. La que está como con los... Los baules. Tenemos los tambores. Los... Los drum. TPA. ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? Se te cayó un poco. Dime. Ya, ahí te mando el TPA. Ya. TPA. No, güey, que se te va a caer el internet. No, 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 güey. Ya. Deja mi cama acá. Acá no va mi cama, acá. Sí, 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 sí. Toma el cartel y toma la cama. No, güey. Puta, güey. No tengo espacio. ¿Qué nos llevamos de acá? Munición. Ya tenemos la munición para... ¿Para qué? Para la metralleta gigante, güey. Podemos raidear así con la pura metralleta, güey. ¿Con cero? Sí. Ah, lo malvado. Ya, voy a la home. Ya. Va a mandarte TP para allá. Espera un momento. Calmado, voy a botar todo. Use a ponerle un mensajito. Eh... Consejo del día, la honor. Bien educado. Consejo... ...del día. TPA... Uno. Listo. Puta la hueá. TPA... 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 Consejo del día. Uno. Aprender... A... Hacer... Rides. Dos. Ocultar... Mejor... ...las cosas. Tres. Eh... Tres. No hacer metagaming, que estaban viendo en directo. Tres. No... No, 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 no diga ahí eso. Porque tal vez nos lo estaban viendo. Déjalo ahí nomás. Déjalo que ir a esa hueá. Ya, bueno. Eh... Ocultar mejor las cosas. Aprender hacer raids. ¿Qué más le vamos a poner? Eh... No meterse con los... No meterse con las mafias. atentamente la mafia voy a ir home y empiezo a hacer más rago explosivo ya me hago tp para allá pues yo tengo cama acá que me reivieron y me robaron todas las cosas que tú me regalas mira pero sí 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 pero ordena de mientras porque hago los ramos por favor es que no tenemos espacio pues de todo bueno pero donde está la doctor que más necesito tape o seis quedan cargando de ésta de esta ubicación por qué me falta vamos a ir grabando no está ahí sí pero no pero después esto se va igual lo voy a hacer vídeo y aparte lo voy a transmitir en twitch cuando lo grabé y lo reproduzca necesito wire que cosa aquí tengo una wire esto acá esto acá necesito wire explosivo también tengo explosión hace esta hueá 6 que la voy a a no estar la matamores ni a palo ni a palo está bueno está bueno esa arma que bote recién no esa es la matamores en la el sniper más bélico que que hay otro estoy bueno este bueno el sniper mal se me va a jalar en el discurso espérate aquí tengo wire ay bueno soltar la granada en la mano voy a dejar ahí soltar una granada otro de wire tírame scrap scrap no tengo si tengo ya y bota lo no no tanto no tanto no a calle te bueno tú crees que vamos a reiviar solamente bueno hoy día vamos a reiviar cualquier pase bueno a verdad ahí tu vieja julio también yo tengo cuánto próximo no se ve ahí hay otro rabo es plosil por si queréis sacaron pero ya está pero vamos a ver un kit con center va a ser más y pero vamos a abrir la otra hueá rápida antes de que conecten más gente bueno ya un momento ya esto acá no hay nada interesante esto puede ser un poco más amores la matamores esa hueá guarda la parte de la razón y acá que tenemos dos de explosivas sus epa y yo que vea perdón perdón ya donde explotamos esta hueá no más no hay nada bueno ya no me traje el detonador bueno no soy bueno pero cuántos secuerros tenés 2 no pero puta la hueá hermano si ya tenéis porque no me avisaste por qué no preguntáis pero bueno ya está listo sí rico 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 y a rico a rico mira para granada al y esto más harpo y no es todo bueno se metieron con la mafia era para robar vehículos para robar de todo es aquel ladrón en el lugar son nosotros o un minuto alito un brilín ya voy a ver deja de que tiene unos juguitos que tiene unos juguitos todos quien no va a poner el 1 de 4 esta de acá oye tenemos que hacer más cajita voy a explotar lo último no pero primero hay que sacar esta cuenta de la región y si tengo espacio ya donde abro recogí tus jugos de mierda guan qué te pasa y la otra mata amores se llama venganza el culiaba de sí pique a esto un momento atentamente no 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 porque hay tu nombre así que no son nada así amigos de admin que van a hacer me manejan uy tengo otra cuenta uff que triste ya recoge eso que se llama hmg box que esto de aca que eso recogilo guan dameca t hyena t t ya eeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm una venger por un momento si esta esta viola ya aléjate Esto va a explotar la última Vamos que aquí tienen más dinamitas ¿Tienes bien? ¿Ahí tienen otra wea abajo? Que va a ver la risa Rico Máscaras para ir a la wea de... De verdad, buenísima Buena, bueno, ¿Ya tiro home? Si, yo voy a romper mis acuerdos mil y voy peor Si no, no sé mi nombre Un poco natura que lo salga mi nombre también Me llevo la de nivel 80, la de nivel 5 La voy a dejar botar para que se le desaparezca Ya conchito madre Una pura máscarga, pues no lo llevo harta Es que no tengo No llevo harta, porque el... Tiene, por ejemplo, para que vayamos los tres a la wea De que haya de wea no Allá hay cosas mejores todavía, creo que más granadas y más wea Ahí tiene el drop como aumentado por 10, bueno Rico Filtro Esto es por la máscara, po Si Eh, vamos a sacarnos vendas Vendas ahí en todos lados Estas granadas tenían estos maricones, man ¿Cuántos días no han dormido? Mira ¿Se ha salido a cuenta de no dormir un día para tener estas cosas? Si Rigo Rigo Rigo, po Ya, no tengo más... Más cosas acá Eh, barra... Ah, pero nos quedó un closet, po ¿Cuál? ¿Verdad, weón? Eh, ya ¿Lo voy a ir a rentar, po? ¿Está uno, po? Si, pues si, está uno, está uno, está uno Para no dejarle nada, porque a lo mejor acá tienen un... Un... Un berlini metido Toda la puta razón, weón Te pego yo Eso... Eso, china Eso, 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 eso Vamos, vamos, vamos a reiviar Vamos a reiviar Vamos a reiviar un berlini Acá arriba ¿Recogiste esa caja, o no? Sí, la recogí, weón La resta vacía Fin de sorpresa Ay, ¿qué? Ay, una va y por chiquiteta Bien No hay tres, weón Me la llevo igual Ya, vamos a tu casa Fildorita, weón Fildorita Ay, qué lindo, de cerca, weón Mira, no te recogí Esta, weón, culio Ya, no hay nada más interesante acá No No, pero, vamos Mira, esto puede ser interesante Me lo voy a llevar ¿Qué pasa? Este que se llama Devil Vine Magnacin Ah, sí Y este también, po, weón Ahí me lo llevo, ahí me lo llevo Tranquilo Acá mal Vamos al tiro En tu casa Te paso las cosas Y voy a hacer el cofre Y después nos vamos Acá abajo ya hay algo más, creo ¿O no? No ¿Tú veis como una textura buge ahí? No he bugeado, weón El otro lado, mira Me voy a pasar yo por el frente Mira ¿Qué tendrán acá? Ah, y acá Rico ¿Le ponía una? No No, rico Ah, no, espérate, espérate Ah, no No sale Sí, tira una Eh Pero, weón Me descompense, weón Tírate, tírate, tírate ¿Tenía una dinamita ahí? Sí Tengo granada y dinamita No, pero tenís Eh ¿Lo revís? De cuatro No, ese cuatro no tengo ¿No? ¿Le tiramos una granada ¿No? Pues esto es madera No, 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 no No, no, no Para asegurarnos que rompa Harto, weón Ya voy a ir al home Ay Ya Que creo que queda una Pero apuro de ganas de desaparecer las cosas, weón Sí, por eso, weón Y después jiji, jaja No, joder, lo rizo Porque no hay Para tener las cosas Que robamos Después, weón Nos voy a hacer un Un rey de venganza Así como lo hicimos nosotras, sí Oye, weón ¿Y las cosas? Estas no eran, weón No, sí, estas eran Pero, ¿y las cosas, weón? Espérate, espérate, espérate Eh Metal Flur, no Esta weón la voy a botar Voy a guardar Toda la granada acá Y Y Tengo un hueso roto y no puedo subir, bueno Mal Algo más, algo más importante La hueá La puta de la hueá, no puedo saltar, hueá Tengo una cosa que se llama Divine Tank Un tanque de oxígeno Si RICO Ehmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Es voy grafitear la otra de la de la de la de la... Ven, ah no, tu tenis la cama ya? No Espérate Ya...Los clavos para afuera Que necesito, que necesito de... Hacemos así y acá liberamos espacio y acá me pego un berlini y acá es linea H Ah, necesito, necesito puro... ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Pegamento, ¿cuál? Pegamento Ah, pollo Ahí estamos hasta pisando un pegamento que ya... ayer nos tomaba los pegamentos, ¿cuál? Toca Ahí ya nos pegaba un... Un berlini con pegamento Wire, 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 wire Creo que había otro wire aquí botado No No Bueno, voy a tener que hacer algo Esta arma culiana voy a... A ver, apúrate, güey Sigan, no Me rompí las patas cada rato y salte... normal, güey No se digan Ya La, así Y Ha se O sea, anda Wire ¿Dónde está esta weá? No, no tengo TPA Rope Una rope A verle unas de estas Unas berline Ya, voy TPA Espera, me estoy muriendo de hambre Acá tengo comida Ya TPA Te mentí, no tengo comida Era una bomba No, 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 espérate, espérate, espérate No, 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 no Te mentí, no era comida, era una bomba o una granada ¿Te gusta comer granada? Ah, no, si tengo comida, tengo un MR Ya, ya, dale, dale, acepte, acepte Dije que chui, si voy a ir comida Y después no, no voy a ir comida ¿Qué chui, si voy a ir comida, magnita? Acá al medio nomás Sí, a cagar Te imagina, hay un tanque acá Se lo robo. ¿Dónde está la wea de explosivo? ¿Dónde está el de merda? ¿El de merda? ¿Dónde está el de merda? ¿Dónde está el de merda? ¿Ya? ¿Dónde está el detonador? El detonado. Ya. ¡Va nomás! ¡Oh! Un berlini. Un auto. Ah, un auto. Fue bien, cabrón. Mira, tienen... ¡Uy! Mi poder. Más cositas. El otro está vacío y ahora el otro es basura. Vámonos. Vámonos para casa. Mira, acá tenía dos bipos de esma y una yuri. Si no, la yuri se vaya a la mierda, wea. Susana, wea. Ya. Ya. Espérate. ¿Quieres hacer una maldad? ¿El problema empezará, wea? ¿Con la motosierra? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿A ver si explota la casa? No, no. No, ahí nos explota la casa, wea. Ya vámonos para la casa, wea. Chao, giles, culiao. Bah, el otro día baneaba. La que es un admin. Ya. Mándate, p. Mándate, p. Ya te mandé, p. Bueno. Ya. Voy a hacer algo rapidito. Quédate de arriba las cosas para que no desaparezcan. Aunque lo dudo. Voy a ir a buscar para hacer... Hacemos un berlini y correr más rápido. Ir a buscar cofre y rellenar más, wea, ya. Vale. Yo de miento. Voy a rellenarlo. Podríamos hacer una y sería igual, po, wea. Reviando, wea, no. ¿Qué? Nos metemos de frente al server, ¿no es? Y la trijardíamos una noche. Buscamos una buena base y listo. Oye, esta arma, wea. ¿Qué, wea, esta arma que recorre? Tiene... Tiene mi... Oh, wea, wea, está hermosa. O sea, es que le hubiera funcionado el tema del piso si hubiera hecho de metal, wea. Pero ni así. Igual lo hubiera reventado porque eran dos explosiones ahí. La cagaron con eso, wea. Sí, sí, wea. El tema igual es donde dejaron tu tanque. Ustedes tuvieron ahí un tanque, po, no? Sí, no, pero eso no creo que hayan sido. Ya, ¿fue hecho el carcuchero? Sí, ya voy llegando ya. Le tenías que craftear la tuba que tenía el nivel 3. Sí. ¿Qué pasa? Mira, más rápido. Mira, Berlini. Han desaparecido las cosas y las hemos movido a este lugar. Ahora hemos movido a este lugar. No, necesito una sierra, wea. Toma, ahí tengo sierra. Vamos, tapizán, wea. Bueno. Creo que me la tengo. Para acá, por favor. Esto es la venganza, po, wea. No se meten con la mafia. Mario, la mafia peruana. Estos no se acaban nunca. Pecao, sata, Mario, wea. Y acá está, acá está, acá está. Empieza a guardar, wea. Ya, empieza a recoger, wea, primero. Guardamos las que tenemos en el inventario. Después recogemos más, wea. Y guardamos las que tenemos en la raja. Y después, recogí, wea. Manito, recoge, wea. Ya te vamos a hacer. Deja la wea chiquitita. Ya vos sabís que ahora no nos podemos desconectar, po. Y ahora nos vamos una punta al mapa. Nos metimos bajo el agua. Somos una wea... No bajo el agua no podemos hacerlo. No, prohibiones. Ay, esa maricona. Entonces vamos a hacer una wea arriba en el techo, en el cielo. Ahora malvamos. He visto. Una wea de tres pisos así, toda de metal. Tenemos, po. Tenemos. Tenemos. Quiero lo que iba a hacer. Ah, Plank. Plank. Palo, palo. Ya, nos falta otro, si, ah. Quiero, va, va. Te va, miro, y un culio acá, recién así. Oh, mira, tengo dos explosivos. Pah. Tío. La wea, po, we. Oh, mira, tengo dos explosivos. Mira, conchito mare, eso es tu va a empezar, po, we. Eh. Lalo, tengo dos explosivos, guapo. Oh, tamare. Tamare, oye. Menos peoranito. ¿Te imaginas ahí? Oh, tamare, o, explosivos. Qué chico. No, 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 no. Este de Low Caliber lo va a botar. Esto también lo va a botar, ya que es del kit. No, Low Caliber no, porque no sé qué va a ser. Tan vacía, weón. Ah, pero se recargan, po, weón, no. No, 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 no. Agua en el típico que va a reutilizar las botillas de agua, weón. ¿Y ese este otro? ¿Uno tenés? Buena. ¿Recogiste todo lo acá? No, me falta un poco. No, ¿recogiste lo de la habitación de acá? Sí. Ya, eh, ve como se hacen los armarios De ¿De cómo se llama? De De metal, bueno Los armarios de metal y listo Necesito la hueá de la entrada O sea, ya lo tengo, pero Necesito la... ¿Cómo se llama? Bien ¿Cómo andamos? No, conchito, madre, me asustaste, güey Bien Armarios de metal Armarios de metal, sí Creo que son más espaciosos Si no son más espaciosos, aguantan Más tiros, po Ya, pero necesito harto metal Mejor nos cambiamos de casa, ¿por no? Ya, ¿esta cama es tuya o la otra cama es tuya? Porque yo me voy a encabronar con esta cama Ya, listo Ya, listo Esa era la del diario, mi hermano Ya Eh... ¿Nos cambiamos el lugar de casa? Sí, ¿tení GPS? Sí Y ahora esta hueá no la va a grabar porque acá te voy a seguir cuando, po Con el Jerry y la hueá, así que acá Berlini Berlini Ahí si revivimos la casa sigo orando, po Si no, se queda hasta acá Lo más probable que siga hasta acá, que... Ya, mira Ya, mira Ya, para superar, o sea, para superar Para recargar balas, pásame todos los cargadores que tengáis de Yuri y de hueá, así Ay, no, eso hueá es la foto, po Ranker Magazine Para las... Tengo, tengo todos estos cargadores No, pero esa Wenger, no, po Bueno, esa Wenger, guárdala O sea, no, las conseros de Wenger ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo, guárdala? Deja en el piso lo que recojo, no, eh Listo Ahora Bala Ya Nos vemos, que estén bien Vamos a seguir reidiando gentecita A ver, con el... Con el cabrón Con el cabrón La perra Estuvo entretenido, guárdala La verdad es que sí Bueno Estuvo bueno Eh, eh, ya Estuvo bueno cumpleaños